Bienvenidos otra vez chicos. Como estábamos conversando, estamos claros en que cuando ustedes van a hablar en presente, tanto de él, ella o de eso, cuando conjugan cualquier otro verbo que no sea el verbo to be con estas tres personas, vamos a añadir la e y la s o solo la s al final del verbo. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes quieren hacer oraciones negativas? Si ustedes quieren hacer oraciones negativas, vamos a utilizar dos auxiliares muy importantes. Esos auxiliares son los conocidos do y das. Cuando ocupamos do y cuando ocupamos das. En este caso, como son oraciones negativas, van a estar, van a estar seguidos de la palabra not. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en el cuadro, cuando ustedes hablan de las, de los sujetos yo, tú, nosotros, vosotros o ellos, que en inglés serían I, you, we and they, van a utilizar el auxiliar do, ¿sí? Para todas esas personas, vamos a utilizar el auxiliar do seguido de la partícula, de la partícula not. ¿Sí? Y tienen ustedes la parte, se podría decir el auxiliar en su forma larga y en su contracción o forma corta, que sería do not or don't. Pueden utilizar cualquiera de las dos formas. I do not or I don't. Obviamente, la forma más conocida, la que ustedes van a encontrar más en los libros, más en las conversaciones, en letras de canciones, en videos, en series, en películas, cuando escuchan algo, va a ser la contracción. Siempre, 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 digamos que de un 100%, el 90% de las veces, ustedes van a utilizar más la contracción que la forma larga. La forma larga se utiliza únicamente cuando ustedes están escribiendo una carta formal, una carta de aplicación, ¿sí? Cuando están tratando con una persona muy importante, de forma muy formal, utilizaríamos la forma larga, do not. Pero si estamos hablando con cualquier persona, estamos manteniendo una conversación informal, vamos a utilizar la contracción, en este caso don't, para negar. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura? La estructura para hacer oraciones negativas, en presente simple, sería utilizar el sujeto que estábamos hablando, el auxiliar dependiendo del sujeto, es decir, do or does, con la partícula not. En este caso sería don't or doesn't. Si estamos hablando de he, she, it, sería does not or doesn't, seguido del verbo que queremos conjugar. Seguimos con el ejemplo de work. She does not work. Miren qué pasa. En este caso, para cualquier sujeto, el verbo ya no cambia. ¿Por qué creen ustedes que el verbo no cambia? Si estamos nosotros haciendo una oración negativa, en presente simple, y estamos conjugando con he, she y con it. ¿Por qué creen ustedes que ya no aumentamos la S al final? Es muy importante que tomen en cuenta esto. Esta es la clave para ustedes para que puedan conjugar cualquier otro verbo en cualquier tiempo de aquí en adelante. Si ustedes logran dominar esto, y acordarse de esta regla que les voy a dar a continuación, no van a tener problema en conjugaciones de diferentes tiempos que vamos a ver después. Cuando ustedes utilizan un auxiliar, es decir, do or does, el verbo siempre, siempre, siempre va a ir en su forma original. Es decir, en presente simple. Si tiene he, she, it, el auxiliar does o doesn't, en este caso, el verbo permanece igual. Solo cuando ustedes no tienen el auxiliar, el verbo va a haberse alterado con una S al final si estamos hablando de he, she o de it. Pero como estamos negando en este caso, vamos a utilizar el auxiliar does not or do not y el verbo se mantiene inalterado. Sigue en su forma original, en presente. Y aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos, mucho ojo con la ubicación de la N, del apóstrofe y de la T. A veces se confunden y me ponen el apóstrofe antes de la N. Mucho cuidado. What else do we have? Es, como les decía, es más común utilizar la forma contraída que la forma completa. Y muy pendientes del uso del auxiliar do or does. La siguiente clase, como les dije, vamos a hacer el domingo ejercicios sobre presente simple. Adicional, les voy a tomar mucho, mucho, mucho esto de las conjugaciones. Vamos a hacer algunas actividades. Something else. Hasta el momento me parece que está claro todo lo que tiene que ver con la parte de hacer oraciones negativas en presente simple. Let's keep on moving. Vamos a seguir avanzando y esta vez vamos a hacer las preguntas. ¿Cómo hago yo preguntas en presente simple? Cuando ustedes van a preguntar algo, se van a valer una vez más de los auxiliares do or does, dependiendo del sujeto al que ustedes se refieren en la pregunta. For example, we have do, I work in a factory. ¿Trabajo yo en una fábrica? ¿O trabajas tú en una fábrica? Do you work in a factory? Ahora sí queremos preguntar si él él o ella trabajan en una fábrica sería, does, es el auxiliar para él o ella, does he or she, miren cómo tenemos el verbo. El verbo está exactamente igualito que en su forma original. Es decir, que para el auxiliar do and does. So, if you want to ask for something, what do you have to be aware of is the structure of the question. Muy importante que ustedes sepan cómo estructurar la pregunta. En este caso tenemos primero el auxiliar, segundo el sujeto al que nos referimos, tercero el verbo y por último y algo muy importante, tenemos una question mark. Sí, tenemos el signo de interrogación al final. Si ustedes no utilizan el signo de interrogación al final, significa que no me están preguntando nada. Muy importante. Ahora, ya sabemos decir oraciones afirmativas. Sabemos decir oraciones negativas en presente. Sabemos preguntar en presente, pero cómo respondemos. Hay formas muy cortas de responder como las que tienen ustedes en esta diapositiva. Tenemos para respuestas afirmativas la partícula yes seguida por la persona o el sujeto del que estamos hablando y el auxiliar que le corresponde. Ya sea do or does. Yes, I do. Yes, she does. Yes, you do. Sí, esa sería la forma de responder. Ahora, si queremos responder de forma negativa, obviamente utilizaremos la palabra no seguida del sujeto y del auxiliar en una forma negativa. Es decir, don't or doesn't. Y tenemos unos pequeños ejemplos. Como pueden ver ustedes en el primer dibujito, tenemos la pregunta. Do you work in a factory? Yes, I do. Es la respuesta. ¿Trabajas en una fábrica? Sí. Esa es la respuesta. Yes, I do. Y la segunda tenemos. Does he fly in the plane? In a plane? No, he doesn't. ¿Está volando? ¿Está volando o él vuela en un avión? Parece que él no está en un avión. Al contrario, creo que él está en un cohete porque se puede ver la tierra desde arriba. Does he fly in a plane? No, he doesn't. No, él no ha utilizado o no está volando en un avión. Now, you know how to conjugate any, any verb in simple present. But, in which cases do you use present simple? ¿Cuándo debemos utilizar este presente simple? Es muy importante tomar en cuenta los siguientes consejos. Este tipo de tips, se podría decir, de cuándo utilizar el presente simple, es necesario y muy importante que ustedes se lo sepan. Así como ustedes aprendieron cuándo utilizar el verbo to be. Sí, en este caso vamos a aprender cuándo vamos a utilizar el present simple. The first case, when we talk about routines, sí, cuando hablamos de acciones habituales o cotidianas que suceden con cierta periodicidad. Cosas que se repiten periódicamente y que son acciones que les hacemos habitualmente. Por ejemplo, we have, I have breakfast every day. Yo desayuno todos los días. Algunos no alcanzan a desayunar porque viven muy lejos y tienen que salir muy temprano para venir a las clases. Sin embargo, todos en algún punto del día deben almorzar. Por ejemplo, I have lunch every day. Tengo o almuerzo todos los días. The second example we have, en el segundo ejemplo tenemos una chica que al parecer juega tenis todos los, que puede ser los sábados. Sí, dice, she plays tennis on Saturdays. Ella juega tenis los sábados. Es decir, que todos los sábados religiosamente ella va a practicar este deporte. Entonces, el primer caso en el que nosotros ocupamos el presente simple es cuando hablamos de acciones habituales. El segundo caso en el que nosotros vamos a utilizar este presente simple es para afirmaciones o hechos universales. Hechos universales son cosas que no pueden cambiar. Por ejemplo, el sol sale cada día, todos los días. Todos los días sale el sol. Eso es un hecho universal y es algo que jamás en la vida va a cambiar. Va a salir todos los días. A second example we have, lions live in Africa. Es una afirmación. Los leones viven en Africa. How would be another example? Otro ejemplo de una afirmación. ¿Cuál podría ser? For example, let's say that The birds fly very high. Sí, los pájaros vuelan muy alto. Es una afirmación. Sabemos que la mayor parte de los pájaros vuelan muy alto. Another case. Otro caso en el que vamos a utilizar nosotros el simple present. Cuando estamos hablando de situaciones de larga duración que se mantienen en el presente y continúan en el futuro. Esto se refiere básicamente a hechos que no van a cambiar. Un ejemplo de una situación de larga duración podría ser I live in Venice, que es nuestro primer ejemplo. Yo vivo en Venecia. Seguramente es algo que no va a cambiar en un futuro. Sí, voy a seguir viviendo en Venecia. Otro ejemplo para una situación de larga duración o que se va a mantener en el presente y continuar en el futuro sería Day Love Opera. A ellos les encanta la ópera, ¿sí? Es algo que seguramente se va a mantener en el futuro. Cuando ustedes aman hacer algo, un hobby que han hecho desde niños y que lo continúan haciendo hasta el momento y que seguramente lo continuarán haciendo hasta el futuro, van a utilizar este simple present. For example, if you want to say, he loves soccer, a él le encanta el fútbol. Sabemos que no va a cambiar, no va, no, es un hecho que de la noche a la mañana va a cambiar. Sí, es algo que le gusta y se va a mantener en el futuro. We have another case. Otro caso para los, el uso de este presente simple. Cuando estamos hablando de acciones que ocurren en el futuro en un horario conocido o preestablecido. Así necesitaremos una expresión de tiempo. Aquí sí vamos a necesitar una expresión de tiempo. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las expresiones de tiempo que nos van a dar esa pista de que vamos a utilizar siempre el simple present, ¿sí? Pero en este caso, ¿a qué se refiere con acciones que ocurren en el futuro? Ustedes van a decir, pero si ocurren en el futuro no debo utilizar el presente simple. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de acciones en el futuro, pero que ya han estado programadas con anterioridad, se puede decir, vamos a utilizar el simple present. For example, our eve lives at 10 o'clock. ¿Sí? Nuestro tren sale a las 10 en punto. Eso quiere decir que yo ya compré los boletos del tren. Seguramente los compré en la mañana o en la tarde. Pero estoy segura de que sale a una hora determinada. Es una actividad que ya la he preestablecido o que yo ya conocía el horario. Y qué seguramente va a pasar en un futuro, ¿sí? Our eve lives at 10 o'clock. En el segundo ejemplo tenemos, miren, tenemos una agenda en el segundo ejemplo. Y en esa agenda tenemos un día de la semana. Tenemos Monday the 5th. Y tenemos abajo escrita la actividad que se va a realizar ese día. Es decir, que yo ya agendé con antelación esa actividad en un día determinado. Entonces, yo me puedo referir a esa actividad en presente simple, a pesar de que aún no sea el lunes 5. ¿Sí? En este caso sería, the piano lessons start on Monday. Las sesiones de piano empiezan el lunes. ¿Cuándo más necesitamos este simple present? Este simple present nos va a ser muy útil y ustedes se pueden dar cuenta cuando compran cualquier objeto que les venga a ustedes con la cartilla de instrucciones de uso. Cuando ustedes ven un manual, las instrucciones de cómo utilizar el objeto que compraron vienen en presente simple. Cuando ustedes van a dar instrucciones de cómo usar o cómo llevar a cabo una cosa, van a utilizar el simple present. For example, we have. In the first example we have, first you fold the paper in half. Primero, dobla el papel a la mitad. And what else? Cuando ustedes están sacando plata del cajero, si están en un cajero internacional, todas las instrucciones que vean en la pantalla les van a salir en presente simple. For example, you take your cash and then the credit card. Primero, tome el dinero que sale del cajero y luego la tarjeta de crédito. Es decir, que cuando ustedes ven también un tutorial en YouTube con instrucciones de cómo hacer algo, esas instrucciones generalmente van a estar en presente simple. ¿Alguien ya ha visto o al menos ha tomado un manual de instrucciones como para ver si es que en la parte de inglés está en presente simple? Eso ya les queda como una pequeña tarea. Ustedes van a buscar un manual o un instructivo y van a ver que todas las instrucciones están en presente simple. Open the box, abra la caja, upload the code, ¿sí? Suba el código, write the code, escriba el código y utilizan bastantes verbos conjugados en presente simple. Now we have a small resume. Tenemos un small, small, small summary. A continuación, en este pequeño cuadro, ustedes pueden ver un resumen de lo que es el presente simple. Y tenemos la estructura de cómo hacer oraciones tanto afirmativas, negativas o interrogativas con su correspondiente ejemplo. For example, we have, I live in Barcelona. Que sería un ejemplo de una oración afirmativa. Un ejemplo de una oración negativa sería, I don't like pizza. And an example of a question would be, do you love books? Yes, we do. ¿Te gustan los libros? Sí, me encantan. Ahora les pregunto a ustedes, por favor chicos, escríbanme en el chat un ejemplo de oración afirmativa en presente simple. Con cualquier verbo, con cualquier verbo, yo juego todos los días, yo qué sé, vamos a ver, yo leo todos los días, yo estudio en la universidad. Un ejemplo, cualquiera de oraciones afirmativas. I run every day, excellent Nixon. Muy bien. I live in San Antonio. Well done, Diana. The plane leaves from the airport at 10 o'clock. César, me estás escribiendo una oración con futuro. Aún no estamos en el futuro, pero podemos transformarle a presente simple esa oración. Y nos quedaría, the plane leaves. Porque es, en este caso nos referimos a una cosa. Sí, entonces va la S al final. Leaves from the airport. Brian, she reads the newspaper every day. Excellent. Well done. Now can you help me with a negative one? ¿Pueden hacer una oración negativa? Acuérdense que en las negativas ya utilizamos el auxiliar do or does, más el not. ¿Cómo nos quedaría una oración negativa? I do not study. Excellent. Well done, César. I do not play video games. Excellent. I do not eat apples. I don't go to classes every day. Not anymore, Diana. Si ahorita ya no están yendo a clases. Solo los domingos por inglés. Excellent, guys. I think you understood at least the structure. Este tiempo es muy, no es tan complicado. Y ya vimos los casos en los que vamos a ocuparlo. Hasta el momento no tenemos ningún problema. Hacen muy bien las oraciones. She doesn't read the newspaper every day. Well done, Brian. He does not eat today. He does not sleep. Excellent, César. I do not. ¿Por qué no has comido hoy, Nison? Excellent. Well done with the sentences. Muy bien las oraciones, chicos. Y en la siguiente diapositiva, ustedes tienen un resumen de cuándo tienen que utilizar el present simple. ¿Sí? Tenemos con las acciones habituales, con afirmaciones, con situaciones en presente de larga duración, con acciones en futuro en un horario preestablecido o con instrucciones. Hasta ahí estamos claros. En la siguiente media hora de videoconferencia, vamos ya a ver time expressions, the days of the week, we're going to talk about daily routines, que son temas que son muy, muy, muy útiles para ustedes ahorita en el momento de realizar su foro. Bueno, les voy a mandar ya el link de la siguiente videoconferencia, chicos. Espero encontrarles a los 10 que están conectados ahorita en la siguiente media hora de videoconferencia. Ya no nos falta mucho. Fue un placer estar con ustedes de esta media hora. Les espero la siguiente media hora que tenemos nuestra continuación de la videoconferencia. Voy a darles por terminada la reunión y enseguida les envío el link de la siguiente. Thank you guys.